La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certificó nuevamente al municipio de Sonzón en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones en Agua Potable y Saneamiento Básico. Esta certificación se logra luego de más de un año de gestión ante las superservicios por parte de la actual Administración Municipal. Sonzón lo encontré certificado en el manejo de recursos de Agua Potable y Saneamiento Básico. ¿Qué quiere decir eso? Certificarnos que aquí a la alcaldía no llegaba un solo recurso. Fueron 14 meses y medio de lucha, de trabajar intensamente buscando que Sonzón fuera nuevamente certificado en Agua Potable y Saneamiento Básico. Esto lo hace el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Servicios Públicos. El miércoles pasado la Superintendencia nos notificó una resolución, es esta, donde nos dice que nos deja certificado nuevamente. Dice el delegado Julián Daniel López Murcia, resuelve en artículo segundo, certificar al municipio de Sonzón del Departamento de Antioquia en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico. Ya los artículos son de notificaciones y revocan la resolución donde nos habían certificado. Gracias a esta certificación el municipio de Sonzón podrá disponer nuevamente de estos recursos y así destinarlos con una mayor autonomía en los diferentes programas y proyectos que en beneficio de las comunidades se tienen desde el Plan de Desarrollo Municipal. Es una noticia muy importante para mí como alcalde, es una noticia muy importante para el municipio y sobre todo ya nos da alguna movilidad, porque de lo contrario, por ejemplo, el presidente de la Junta de Aguas del Páramo era ya el gerente de servicios públicos del departamento, no era yo, yo había salido de la Junta por esta certificación. Teníamos que hacer una serie de trámites y cumplir con las exigencias del Gobierno Nacional, del Ministerio de Vivienda, subir otra información y desde luego cumplir con todos los procedimientos del Ministerio de Vivienda y la Superintendencia y Planeación Nacional para poder acceder a esa certificación. Es grato ya tener y cuidarla que no nos vuelvan a desertificar. Este proceso de certificación exige la actualización permanente del funcionamiento y la operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Sistema Único de Información creado por la Ley 689 de 2001 y administrado por las Superservicios.